... Muy bueno, bueno, tenemos nuestra tertulia de hoy Que para mí es un auténtico orgullo tenerla aquí A ver si no me equivoco Francis, o aquí, Paco y Piruca Pedro Me equivoqué Pero no ha pasado nada Y mira que lo llamo a veces Y mira que hablamos a veces con Pedro Pero bueno, ¿qué vamos a ver? Lo que más me gusta de tertulia Quizás alguien me tache de machista Un poco si no soy ¿Qué voy a hacer? Ya no va a cambiar nadie Y es la sonrisa de Piruca ¿Verdad que es un encanto? Muchas gracias Es una sonrisa encantadora Me voy a poner color Y algunos dirán, vaya machista Yo no creo que eso sea machismo A mí no me molesta ni me ofende De nuevo Que si te molesta me da igual Bueno Francis, Pedro, Joaquín y Piruca Ahora sí que no me he equivocado Vamos a empezar por Pedro El debate, ¿qué te ha parecido? A ver El debate No se ha venido por donde empecé No, es que es complicado Porque ahí En función de lo que valoremos Si realmente valoramos Si se ha movilizado voto o no Pues Eso no lo vamos a saber hasta el día 10 Que creo que es necesario Que incluso hubiera más debate Yo soy partidario de que haya Más debate Quizás lo que hay que cambiar Es el formato Que sea menos rígido Y eché en falta Y ahora O algún momento Autocrítica Y esto Se escuchará poco Porque es verdad Que en plena campaña Pocos van a hacer crítica Espero equivocarme Y que mis compañeros Se hagan un poco de crítica Pero no deberíamos Haber permitido Ningún partido Constitucionalista Que se vertieran Cierto tipo De declaraciones Totalmente falsas Que alentaban Un odio Que no entendemos Por qué se compra Tan fácilmente ahora Que va contra las mujeres Contra el que tiene Un color de piel diferente Contra el que piensa diferente Contra el que a través De Vías democráticas Defiende Que quiere O que tiene Un modelo de región O un modelo de nacionalidad O de nación diferente Pero Sin querer salirse de la ley Como en este caso Son partidos nacionalistas Decir que se quiere Ilegalizar partidos nacionalistas Contra personas Que aman No, estamos hablando Del partido nacionalista No mezclemos Y no relativicemos Con cosas de Vamos a ilegalizar partidos Porque aquí Claro Pero no nos ríamos De cosas De decir tan alegremente Porque dicen No, es que El partido nacionalista Hay que ilegalizarlo Pero es que ellos dijeron Que hasta compromiso Porque no piensan Ellos están Viendo ya Que es que no piensan Como deberían de pensar O sea, cuando uno ya Se permite el lujo De decir Es que lo que tú piensas No es parecido A lo que yo pienso A lo que se debería de pensar Estamos pensamientos Estamos fomentando Ese pensamiento único Y no queremos volver Nadie a ningún pensamiento único Ni aproximarnos Creo Ninguno de los que estamos aquí Porque para eso Somos partidos constitucionalistas Que asumimos Las reglas del juego Que nos dimos todos Después de esa larga vistadura También contra las personas Que sienten Aman y quieren A quien quieren De su mismo sexo Es que volvemos A estar señalados Por tener diferente piel Por tener diferente religión O sea Y que ninguno De los cuatro partidos Aquí presentes Representados en sus líderes Parar a eso ¿Sabes lo que pasa? Es que a mí eso ¿Qué le haces más fuerte Si le discutes ahí? Yo creo que sí Pero eso son estrategias políticas Pero es que Por encima de las estrategias políticas Tiene que estar la coherencia Esto en Europa Es impensable O sea En Europa Es impensable Que ni partidos de derechas Ni partidos de izquierda Permitan que esto pase En un debate público Incluso con declaraciones públicas Y ya no entro En compartir gobierno Porque es que En ningún gobierno de Europa Es comprensible Que se asuma Por ejemplo Esta mañana Lo estaba escuchando en la radio Se dice que Los menas En Andalucía Son los que más Violencia Y los que más delitos Están cometiendo Resulta que La misma Junta de Andalucía Del Partido Popular y Ciudadanos Dice que no Que es mentira Que son un 0,8 Pero a la vez Asumen el discurso De Vox De Vox En los presupuestos Diciendo que hay que aumentar La seguridad Y aumenta los presupuestos En seguridad Para los espacios Donde están los menas Entonces Cuidado con asumir Discurso Para tener la mayoría Suficiente para gobernar Porque entonces Se va contra los homosexuales Contra las mujeres Esas mujeres Que están siendo perseguidas Y machacadas Y que nadie Cuando alguien de Vox Que es compañero de gobierno En algunas comunidades autónomas En Andalucía Lo hemos visto Y nada más que hay que mirar Lo que se ha dicho De aquí para atrás Y nada más No hay que irse muy lejos Las barbaridades Que se han dicho Cuando ha habido muertes De mujeres En relación a la violencia Machista Y nadie ha dicho ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Qué estáis diciendo? Nadie le para los pies O sea Una cosa es Centrarnos en el debate Del otro día Que ya digo Yo hago autocrítica Y entiendo que deberíamos Haber por lo menos Las izquierdas Deberíamos haber estado Más contundentes Contra ellos Yo entiendo Que las derechas No lo hagáis Porque dependéis de ellos Para gobernar Pero eso no Os exime De decir ¿Qué estáis diciendo? Es que claro Si en un programa político Que vendo Para que la gente Me vote Como es el de Ciudadanos Y el del PP Defendemos unas cosas Pero luego A cambio de X votos Para mantener los gobiernos De Castilla León Madrid Murcia Y Andalucía Asumo Ciertas ideas Retrógradas Que van en contra De las libertades Y los derechos Que nos hemos dado Entre todas y todos Apague y vámonos Y que haya mujeres Que defiendan Sí, pero si me puedes Esto es un debate Mira, es un debate Mira, Pedro Claro, pero es verdad Es una realidad incontestable Ahora le toca a ti Dicho así No es una realidad Ni se está gobernando Ni se está permitiendo eso O sea, evidentemente Vox intentará Tendrá su No se condena tampoco Tampoco veo yo Mira Nosotros no gobernamos con ellos Le preguntó Pablo Casado A Pedro Sánchez Venga, vamos con Cataluña Que para vosotros Es el tema estrella Para las elecciones ¿Qué es lo que nos interesa A los extremeños? Cataluña No, es que para ti Está muy bien Gente que está metida En la cárcel Porque yo creo que Para mí está bien Los derechos de las mujeres Los derechos de los niños Los derechos de la gente Que menos tiene Los derechos de los homosexuales Las elecciones A los transexuales Yo no sé lo que ha dicho Vox Y me da igual Lo que yo te digo Es que el Partido Popular Cuando habla de ilegalizar Habla de ilegalizar Partidos que van contra la ley Lo ha dicho Vox El PP no habla de ilegalizar Ah, por eso Pero no Partido Nacionalista Por cómo piensen Ni por ser nacionalistas Sino señores Que están atentando Contra la Constitución Contra la ley Y que están en la cárcel Procesados y sentenciados Por ello Bueno, pero es que Vox No está ni aquí sentado Ni yo me voy a poner Pero vosotros Gobernáis con ellos No, no, no Nosotros Vox ha intentado Imponer una serie de cosas Y que yo sepa Esas cosas no se han firmado Y se les ha dicho que no Por eso no están en el gobierno Por eso se incluyen En los presupuestos No, no están en el gobierno De Castilla y León De Murcia Y una cosa es que Aunque no sea la mayoría De los menas El pin parental, por ejemplo Escúchame Si la delincuencia de los menas No es el porcentaje Que dicen ellos ¿No hay que atajarla? ¿No hay que atajar ese problema? Si es un 0,8 Es un 0,8 Que la misma Junta de Andalucía Hasta que sean un 30 Y entonces ya nos preocupamos Es que estáis Estáis intentando criminalizar Una cosa que no existe No, no es criminalizar Es un discurso populista Claro Es que yo entiendo Sí, pero no Pero Fernando, vamos a ver Es que Mira, al final lo que os pasa A ti lo que te pasa Es que en el debate El gran perdedor Fue Pedro Sánchez Porque ni siquiera miraba A los ojos a la gente Estaba todo el tiempo Mirando para abajo Porque no sabía Ni qué contestar Que lo que estáis haciendo Es relativizar el discurso De la extrema derecha Justificando Cierto tipo de Lo que estoy haciendo Pero no es defender Lo que acabas de hacer Es justificar El discurso del Partido Popular El discurso de Pablo Casado Y el debate de Pablo Casado La siguiente con Vox Vamos a abrir el juego Joaquín y Francia Yo no he venido aquí A hablar de Vox Espera Joaquín Bueno, pues nada Por cierto, está aquí Sí, está Albert Rivera Precisamente Ahora En estos momentos Yo no He decidido Venir Aquí a la tertulia Para no dejar El micrófono vacío Y bueno Antes de mi intervención Voy a pedir benevolencia Me vas a pedir Un momentino Es que el día 7, 8 y 9 En el Parador Nacional Existe el Mercadillo Solidario Que dice Regala Esperanza Y es en favor De la Asociación Española De Lucha Contra el Cáncer Hay un entrañable amigo mío Que era el jefe del servicio De matología Del hospital Arturo Fernández Soria Que me lo ha pedido Y desde aquí Naturalmente Yo iré Tanto el radio Como televisión extremeña Están allí Y procuraremos Y procuraremos darle Todo el bombo y platillo A este mercadillo De De serioridad De lucha contra el cáncer De modo que Allí estaremos Y le deseo Que todos Mérida Se esfuerce En apoyarlo Dicho esto Que me quedo muy a gusto Porque si no se me olvidan Como tantas cosas Yo me lo he anotado ya Y espero que todo eso Yo sé que Pedro Estaba haciendo con la gaveta Porque Pedro lo sabe Que todo esto iba a ocurrir Y ahora ya Perdona que te haya interrumpido Pero que no se me olvide Pues nada Decíamos que sí Que hoy está aquí en Mérida Albert Rivera Que bueno Que yo he decidido Estar aquí con vosotros De no dejar el micrófono vacío Y lo que estaba diciendo antes Es que pedía benevolencia Porque tengo un catarro Que no vea Entonces no voy a poder estar A lo mejor Tan eufórico Como en otras ocasiones Tan eufórico Como el otro día Seguro que no Estoy con las fuerzas agotadas Entonces bueno Nada El tema de lo del debate Bueno pues Albert Rivera Fue al debate A presentar Propuestas para los españoles Para confrontar Democráticamente Nuestro proyecto Se llevó hasta un adoquín Mira que se lo suelta Y bueno Lo que vimos Es que Sánchez Bueno pues No quiso No quiso debatir Que no contestó A algunas de las preguntas Que le hicieron Los otros grupos políticos Tampoco quiso Mirar a los ojos A nadie A quien le preguntó Por la sentencia Condenatoria De la futura O probable O probable Sentencia Condenatoria De los Jerez Cuando Rivera Habló De la corrupción De los Jerez Sánchez se puso A hablar otra vez De Franco Y demás Todos los españoles Vieron como Sánchez No quiso Debatir con Rivera Porque siempre Porque siempre que lo ha hecho Ha salido perdiendo Y también bueno Pudimos ver Que se hablaba De cosas Del siglo pasado Y nosotros creemos Que hay que superar La España de bandos La España de odios Y el pasado Rivera habló De lo que nosotros Llamamos El ICB El impuesto De corrupción Del bipartidismo Ese impuesto Que llevamos tantos años Pagando Los españoles Quedan Apenas Tres, cuatro días Ya no sé ni lo que queda Para terminar Hoy es miércoles Porque es tres días Para terminar la campaña Está siendo muy intensa Y hay que decirle A toda la gente Que vaya a votar Que vote valiente Que vote ciudadanos Porque somos el partido De la familia Somos el partido De los autónomos Y de las clases medias Somos el partido De los currantes ¿Vale? Y hay que mirar Al futuro Y no hay que mirar Al pasado Simplemente eso Fernando Bueno, que aquí No hemos venido A pedir voto ninguno Porque si lo queréis hacer Ya estáis en vuestro Perfecto Joaquín ha hecho El minuto de oro De radio Totalmente Tiene la libertad De que por mí Hacemos cosas de la gana Es broma Y he pedido De la consecuencia Soy yo que soy El director De este programa No, pero Cada uno dice Te ha quedado muy bien Te ha quedado mejor Te ha quedado mejor Ya ha dicho Votarme No ha sacado nada Sin saca nada Es que la cosa Me ha odiado Sin saca doquines Sin traer un bolso Que parecía el bolso De la Mary Poppins Que se había salido Segundo cosa Bueno, Doraemon Pero bueno Ya en serio Yo también me preocupa Haciendo autocrítica Como decía Pedro Que se normalizaran Ciertos discursos Que creo que no pueden ser Normales En una democracia Y yo sumo también La autocrítica De que es cierto Que por lo que me toca a mí Pues Pablo Iglesias Tenía que tener La habilidad De confrontar ideas Con él Y de rebatírselas Porque además No solo es que dijera Cosas muy graves Que atenta Contra los más débiles Que es que mintió Mintió en datos Pero es que te va igual Porque el discurso Es el que tienen Y bueno De la ultraderecha Que te puedes esperar Y también mencioné El tema de las menas Que es bastante grave Como se intenta criminalizar A un sector de población También muy débil Con datos falsos Y que ahí tengo que decir Que mi compañera Teresa Rodríguez Ha sido muy valiente Al denunciarlo En campaña Y querellarse Contra Vox Por hacer un discurso De odio Entonces dicho esto Ya centrándonos en el debate Yo creo que Solo hubo Una posición de izquierda Clara y nítida Para el votante Que fue el discurso Que hizo Pablo Iglesias Que mencionó A los trabajadores La importancia De derogar reformas laborales La importancia De escuchar a los pensionistas Que mencionó Al feminismo Que mencionó A los jóvenes Porque aunque el debate Se dividió En cinco bloques Política territorial Política económica Social Desgraciadamente Se habló mucho En todos y cada uno De ellos De Cataluña Como un pretexto Para hacer según qué cosa Y quiero recordar Que fue Pablo Iglesias El primero que mencionó Extremadura en el debate Ya que estamos En una tertulia regional Para acordarse Lo mencionaron todos Albert Rivera también Lo mencionó El primero fue Rivera Fue Rivera No pasa nada Está bien Que los partidos políticos Y los líderes nacionales Mencionen a Extremadura Yo prefiero Y la precariedad que tenemos Y que nos den dinero Sí, sí Efectivamente Pero bueno Yo creía recordar Que era el primero Da igual el primero o el segundo Digo que me dicen Que en política territorial No solo se habla de Cataluña Aunque es muy importante Y hay que hablar de ello Sino también De otras comunidades Como la nuestra Que estamos necesitadas De dinero Y de otras muchas cosas Y con Respecto a lo que decía Pedro Es verdad que Estos discursos De la ultraderecha Son peligrosos Pero yo escuché Y me quedé La verdad que hoy platico Cuando Pedro Sánchez Para Cataluña propuso Controlar TV3 Educación constitucional En los colegios E ilegalizar los referéndums Si a mí me dicen Que es una propuesta de Vox Me la creo Y era una propuesta Del Partido Socialista Entonces Vox tiene una cosa Y es que tiene la capacidad Desgraciadamente De influir en el discurso De los demás También el del PSOE Que creo que no debería De asumirlo Eso que llamaba Mi compañero Miguel Urbán Lepenización de los espíritus Y creo que En el debate Se vio Y creo que eso Atenta contra Contra todos Y es desgraciado De escucharlo A mí cuando El otro día Leí una entrevista A mí me hace mucha gracia Un tío muy salado Y además Dice verdades como puño Y también dice tonterías Como catedrales Que revilla Revilla Eso es un Es un número Pero le decía El otro día Una locutora Una periodista En televisión Bueno Ya sabemos que usted Cuando pase el día 10 Va a votar A Pedro Sánchez Y dice ¿Qué ha dicho? No, que va a votar Pedro Sánchez Y dice ¿Usted quién le ha dicho A quién me ha votado yo? Hombre Usted ha votado ahora Y dice Pero yo lo he votado ahora Porque le he dicho Si me da esto Esto Yo esto firmo Y lo he hecho Pero si el día 10 Es el PP Y me dice Que me da esto Pues se lo firmo Con el PP Y digo Partido Partido regionalista Este son Los partidos regionalistas Que luchan Por los suyos Y es mía Es que yo Me ha agradado Y me parece muy bien Que cada uno luche Por lo suyo Dentro del marco Pero yo creo que incluso Dentro de los propios partidos Y ahí hago autocrítica Para todos Deberíamos ser Muchos más críticos Aunque el que esté En el gobierno central Sea el nuestro Y deberíamos ser Hiperreivindicativos Y mirar antes Por Extremadura Que por el partido Este el gobierno de turno Que esté Y eso A los extremeños Nos falta mucho tiempo Para hacerlo A ver si empezamos Porque es necesario Porque si no Siempre vamos a ser Los últimos en todo Sí, Pedro Yo siguiendo con el debate Yo os invito A que lo veáis otra vez Para ver de qué Habló Pedro Sánchez No, sé que fue duro Y largo Serían cuatro horas Y media de debate Pero hombre No fue No fue La única posición De izquierda Ha dicho una cosa Antes Que yo no la oía Al de vos Que se metió Contra la homosexualidad No, yo no lo oí Yo eso no lo oí Perdona Ni con las mujeres tampoco Entre otras cosas Sí En el momento Desde que relativiza El modelo El modelo que tenemos Es una burrada Es poner en tela de juicio La violencia de género Por decir Violencia intrafamiliar No, perdona Es que aquí A las que se les están matando A las mujeres Y a mí Equiparar No es que la violencia La violencia en los hombres No, perdona Es que aquí A las que se les están matando Es a las mujeres Perdona Y aquí Nada más que tenemos que ver Lo que se ha hecho en Andalucía Hay violencia de género Matar a las mujeres Por descontado Eso no hay quien lo dude Violencia Pero si una mujer Mata a un hombre También es violencia de género Sí, muy bien Eso es lo único Claro que sí Pero vamos a ver ¿Por qué no existe violencia de género Cuando una mujer mata a un hombre? No, no existe Es que no es lo mismo Es que no es lo mismo La violencia de género No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo violencia de género Yo voy a otro cementerio Distinto al hombre Además Estáis relativizando En los asesinatos Machistas Pero no seas tramposo Que no es relativizar Es darle la misma importancia O malo ¿Cómo vas a darle la misma importancia? ¿Y en una pareja Lesbiana O en una pareja gay ¿Qué es? Desde que se tienen Claro Si una mujer mata a otra mujer Es violencia de género Y si un hombre mata a otro hombre Es violencia de género ¿Qué me estáis contando? Es que estáis relativizando La muerte De más de mis mujeres Le estamos dando Muchísima importancia A cualquier muerte En una pareja Sean Mujer, mujer Hombre, hombre Hombre, mujer Mujer, hombre Si uno mata a otro Y se mata al cónyuge Es violencia de género Es relativizar Pues se tendrá que regular De la manera que se tenga que regular Pero no es violencia de género Te voy a decir una cosa Además que le dicen los expertos Estáis intentando vaciar No, no Estáis intentando vaciar Un problema que tiene esta sociedad Que se llama machismo Y a mí me parece indignante Y Fernando Lo siento mucho Que a ti te agrade Y lo siento mucho por ti Que a ti te agrade Al empezar este programa Y siento que me ponga tan serio Que uno diga Que está orgulloso de ser machista Porque no Porque el machista No No Es que nada está justificado Porque el machismo A muchas mujeres le supone No poder vivir su vida Incluso estar muerta Y sus hijos Hombre Es que Es como un poco No que sea machista En el sentido de la palabra Entonces Es que relativizamos una cosa Que es muy seria Porque no solamente son mujeres Son también los niños Y son el entorno familiar Y a mí Que se relativice una cosa tan seria Diciendo No, es que hay otros Hay otros tipos de violencia Pongámosle El nombre y apellido Intrafamiliar o intrapareja Puede ser entre hombres del mismo sexo Mujeres del mismo sexo Hay un grupo feminista Perdona Fernando Eso se tiene que regular Como se tiene que regular Hemos tardado muchísimos años En regular la violencia machista En perseguirla tal y como es Y ponerle los nombres y apellidos Porque antes era machismo Y era un problema que se vivía De las puertas para dentro De la casa de uno Y era el problema del vecino Y ninguno nos metíamos Y son asesinatos Es terrorismo Que era algo que asumía todo el mundo Que pongamos en tela de juicio esto Porque han venido unos señores A poner un discurso Y que lo compremos Gente Que tenemos cierta formación Y que tenemos una cultura Y yo por ejemplo Fernando Te veo una persona Con muchísima cultura Igual que entiendo Que todos los que estamos aquí Y que hemos llegado A interiorizar ese discurso De ponente la de juicio Que la violencia de género Puede ser también Cuando una mujer mata a un hombre Que no da igual como se llame Pedro Te voy a hacer una pregunta En España existen Las feministas ¿No? Existen Las mujeres Y yo estoy Estoy totalmente de acuerdo Pero yo te pregunto Si a una de esas feministas Le ocurre como a rimadas Que le dicen por el embarazo Que lo que va a echar es veneno Y un bicho malo Eso le ocurre a una De las feministas Está España entera En contra de eso Es que no hay ni una sola No, no, no No hay ni una sola Feminista Que no condene Que a una mujer Le insulten Como le insultaron A rimadas O a la que sea Que no se condena Es que se está dando a entender Que no se condena Es que yo entiendo Que el movimiento Sí Yo no lo he dicho Ni lo he oído Te puedo asegurar Que yo nunca condenaré De la misma manera Una muerte Que un insulto Nunca Hombre, claro No es equiparable Estamos hablando de los insultos Claro No, es que estamos Hablando de violencia machista Que tiene unas consecuencias De muchísimas mujeres muertas A lo largo del año Y relativizar el discurso De que hacen Falta muchísimos recursos Y que todavía no estamos Como deberíamos estar Como una sociedad avanzada Defendiendo la libertad Porque la violencia machista No son solamente Aquellas que por desgracia Han fallecido Y también sus hijos Y sus hijas Sino las que no pueden Salir de su casa Para ir a la esquina A comprar Que eso lo hacemos Cualquiera de nosotros No puedes llamar por teléfono Porque te tienen cortado el teléfono Te vigilan Pedro Hombre Ya está bien Y que relativicemos esto En estos micrófonos Lo he dicho muchas veces Tú eres de la gente joven Yo no veo Que se está relativizando La tecnología hoy día De todo lo que existe Como tecnológico Lo siento que me ponga así Pero es un tema No, me parece muy bien Que me duele Me duele horrores Porque no solamente Hay mujeres feministas Fernando Hay muchos hombres Por suerte feministas En esa tecnología En esos hombres Que están Que tienen Una distancia determinada De las mujeres Lo que hay que gastar Que nada más Que aparezca A un metro más Salte la alarma Y la policía Llegue allí Hay que gastar Minero en educación Para evitar El machismo Normalizado De que en casa La madre Es la que hace las cosas Las tareas de la casa El hombre no las hace El hombre se dedica Porque claro Es que normalizar Un sentimiento machista Sea en diferentes grados Estás normalizando Cierto discurso Que desde pequeño Nuestros hijos Nuestros sobrinos O los que tengan nietos Lo pueden ver Como algo normal Y luego uno crece Como crece En el entorno que crece Y puede salir Un asesino O no puede salir Un asesino O no Pero lo que aprende Uno en casa Y lo que aprende En mi época Te lo creas o no Y me das exactamente igual Y tú sabes como soy En mi época Quien mandaba en casa Era la mujer Que caramba No el hombre El que mandaba en casa Era la mujer Por centrar un poco Pues no sé Las mujeres no tienen ese concepto A ver bueno Te lo digo yo Y digo yo Que el 50% de la población No tiene el mismo concepto Que los otros 50 Algo será Por algo será Que pena de debate Que algo Que era Un consenso de la sociedad Ya ha avanzado ¿Sigue siendo un consenso? No, no Otra vez Se ponla encima de la mesa Pero porque lo estáis sacando De quicio Y de donde no Ha sido a raíz Y es una problemática Muy seria De que ha habido un partido Que tiene ese discurso de odio Y ha puesto encima de la mesa Y lo que decía yo al principio Tiene la capacidad De que nosotros Estamos hablando de algo Que no deberíamos hablarlo Porque es un consenso De toda la sociedad Y asumir Tenemos que ser todos feministas Todos apostar por la igualdad Y desgraciadamente Hay partidos Que es que Niegan Algo que es Terrorismo machista Con las letras Grandes Y en negrita Y creo que Relativizarlo es Perdón por la palabra Pero asqueroso Desde el punto de vista democrático Cambiar los nombres Darle el pie A lo del PIB parental Violencia intrafamiliar Etcétera De cosas que dices tú Pero vamos a ver Si hay por poner una cifra Mil personas que mueren Y 999 son mujeres Y un hombre Poner el foco en el hombre Me parece lamentable Lamentable Que hay que condenarlo Hay que perseguirlo también Porque es una persona ciudadana Con derechos y deberes Hombre claro Pero cuando hay un problema De 999 Y tú te fijas en uno No digo tú No digo tú Poner el foco en el uno Volvemos a lo mismo Hombre Es un problema O sea que muchas veces hablamos Hemos hablado en este debate Hemos hablado en este debate Del problema que supone ETA Y el terrorismo machista Se ha llevado por delante A muchas más mujeres De lo que ha matado El terrorismo en el País Vasco O sea que pongamos las cosas Por favor Que es un tema grave Pero es verdad que si fuéramos Consecuente Y si los partidos políticos Hiciéramos lo que tenemos que hacer Se regularía Ese tipo de violencia Porque es una violencia Completamente diferente Toda la violencia Claro La violencia entre personas Del mismo sexo Que también es violencia Claro pero eso Ahí es verdad que hay un sector De la población Que está totalmente desprotegido Pero eso no debe implicar Que empecemos A poner en tela de juicio Las políticas Que se hacen Porque vamos a empezar Cambiando el nombre Y luego ya empezamos A recortar en presupuestos Porque sin dinero Sin los presupuestos No se pueden hacer políticas Y la política en definitiva Aparte de tener Los derechos y las libertades Que tenemos En este caso En el caso de violencia de género Es que cada mujer Cada familia Cada mujer con niños Pueda desarrollar su vida Con total y absoluta normalidad Sin tener que mirar Siempre para atrás Que es lo que pasaba Por desgracia Si hasta ahí estamos Y eso no va a cambiar No habéis vivido Y yo si lo he vivido Lo de la ETA Me da exactamente igual El partido que haya sido Yo he asistido A muchos entierros Pero me da exactamente igual El partido que haya sido El hecho Ahora mismo De que en el País Vasco Pueda estar tranquilo Uno Y pueda deambular Sin el más mínimo miedo Eso es un logro De la democracia Con todas las de la ley Me da lo mismo El partido que haya sido Ni me interesa Ni me interesa Ni lo técnico Ni lo más Lo principal es que Ya no hay terrorismo Y nos alegramos todos Tú imagínate que si pusieras Lo que está pasando en Cataluña Con el rey que ha estado ahora Y la niña Pero tú imagínate Uno puede pensar Lo que le dé la gana Pero hombre No empiezas a quemar Al jefe de Estado A que todos nos alegramos De que no exista el terrorismo En el país Porque tú imagínate Que hubiera un partido Que dijera Que qué pena que no lo hubieras Hombre Pues estaríamos todos Nos alarmaríamos Sin embargo Hay discursos Como el que tiene La ultraderecha en España Que se normaliza Y eso no puede ser Yo no creo que se normalice Hombre Se normalice Y se le permite Y decía Pedro Que hay un partido Que normaliza Los discursos del odio Y los discursos del odio Nunca pueden ser normales En una democracia Y antes decía Pedro También con las personas No sé para qué te refirás Pero tienes ahí a Itorra Que se va con los violencias A ver dónde está el odio Pues también se condena El tema de la violencia Y lo hemos condenado todos O sea que Ahí no me pilla Ahí no me pilla Porque la violencia se condena Y después decía Pedro También algo Yo no he oído Podemos condenar a Itorra Es que no lo he oído Decía también Pedro Que en el debate A lo mejor no lo dijo Abascal De manera clara Pero evidentemente El discurso de Vox Es un discurso LGTB Y va contra las personas Que aman en libertad Y evidentemente No es tonto O sea el hombre no es tonto Y no lo va a decir Claramente Sí nosotros estamos En contra de los homosexuales Evidentemente no Él iba a ganar votante Claro El discurso lo tiene El discurso lo tiene Todos No sé si habrá Alguna televisión O alguna cadena No Le dan como vencedor A Abascal ¿Qué es? Todos los periodistas ¿En qué? ¿En el debate? Sí Hombre Pues yo he escuchado encuestas Que le daban ganador A Pablo Ilesias a Tresmedia Por ejemplo Y he visto otra Que le daba ganador A Pedro Sánchez Y la sexta Pero si te digo Fernando Sí Vamos a ver Desde el punto de vista De la teoría política Y de Sin meternos ahora En que estamos aquí En representación De partidos políticos Desde fuera El único Que iba sin Miedo a perder nada Y que podía ganar Era él Porque él Más allá De esa derecha Que ellos representan Del extremo Ya no hay más Están ellos Entonces ellos Ese discurso Que hicieron el otro día Estaba bastante moderado Es que a mí me sorprendió Claro Porque por la dañada Voto Si os fijáis Pedro Perdona un momento Yo por la edad Leche Y tengo que decir Siempre de la misma edad Por suerte Soy el abuelete Pero Tú es que no has conocido Algunos partidos políticos Que se llaman Extrema derecha Como Fuerza Nueva No pero si eso Pero si eso La independiente Muy limpia Y muy guapa Estás con las camisas De Falange Fernando Nada más que tienes Que vea algún Meeting Si es que una cosa Es el debate Tienes integrantes En su fila De esa gente Que tú dices Una cosa es el debate Bueno es que parafraseó A un miembro De la Falange A Ramiro Ledesma Se permitió el lujo De parafrasear A un miembro De la Falange O sea es que no se esconden De todos modos Pedro Ellos no se esconden A mí lo que me da miedo Es que Miedo no Me da pena Porque los partidos Que se llaman Constitucionalistas Y que gobiernan Con ellos Permitan Y asuman Porque cuando uno No lo condena Lo asume por omisión El que calla Otorga dicen Que tiene la misma responsabilidad Que el que lo hace Pedro Sánchez Otorgó todo el debate Y también es gracioso Que ellos mismos Yo sé que estás constipado Una última cosa Una última cosa Diez segundos Que también era gracioso Escuchar como se proclamaba Constitucionalista Y repitió Veinte mil millones de veces Que quiere acabar con las autonomías Que esos constitucionalistas Lo que se dice Constitucionalista O ilegalizar partidos Si analizas los bloques No debatió En ninguno De los que Él se ve perdido Le demolizó Todos menos política territorial Exactamente Ahí se explayó Y debatió Pero en los otros Si veis Tenía algo Que se aprendió No lo leyó Soltó En bloque económico Fon Soltó una parrafada En bloque de Política internacional Soltó una parrafada En bloque de No sabía debatir Y se quedaba callado Y estaba mirando Como los demás debatían Le volvía el turno Y soltaba Otro parrafito Que se había aprendido Yo creo que es la vez Que más ha estudiado En su vida este muchacho Que hay que ver Lo de la política económica Que es preocupante No debatió En ningún otro bloque Debatió No sabe No sabe A mí me alegra En la política La política económica Era para Cuidado A mí me alegra Hoy Lo que dijo es que Se iba a ahorrar un montón Quitando las autonomías Que no sé cómo Las piensa quitar Eso fue lo único Que dijo La constitución Para poder quitar Las autonomías Vale Además es mentira No se ahorra ese dinero Que dijo tampoco Sí Voy a soltar algo Voy a soltar algo Porque me parezco a Pedro Sánchez En el debate del otro día Que no Salvo que tú miras para arriba Pedro Que yo antes hice el minuto de oro Pero tú te has tirado Te has tirado Media hora de meeting Que me alegra De haberte escuchado Déjame que te hable Que me alegro Que me alegro De haberlo escuchado Porque va en defensa De la libertad Y de la igualdad Y no te lo digo De manera irónica Sabes de más Que te lo digo De verdad Y me alegra Y me alegra Tu efervescencia Debatiendo Con el resto De fuerzas políticas Efervescencia Y nivel de debate Que tienes tú Y que no Tuvo Pedro Sánchez En el atril El otro día Hay que reconocerlo Los demás Salvos sacados Tampoco Tampoco Calver Estuviéramos Vamos a hacer una cosa Vamos a hablar del paro Ah, menos mal Venga Es que digo Se está despidiendo ¿Por qué? Pues ya si quiere Empiezo yo Paro Los datos Vamos a ver Me avisan también Si quiere Empiezo yo Se me va la euforia También con vosotros Y me aviso A mi amiga Mayma Y me dice Habla del paro Vamos a hablar del paro Como veis Yo cuento todo Dime El señor Ávalos Declaraciones del señor Ávalos El desempleo sube Por la confianza De la gente En tener o encontrar Un empleo Eso es tener La cara de cemento Armado Mira Has hecho un Rivera Anda Mira Es decir Te lo dejo Sí O sea Lo pueden ver O sea Es de auténtica Vergüenza De auténtica vergüenza Es indefendible Lo mires por donde lo mires Literalmente Esto es indefendible O sea Y ahora ya Para que la Nuestra compañera Lo tome Después Joaquín Te saco mal Joaquín también Pero además ni se sonrojó Tío O sea Ahí me has paro Porque la gente Yo no lo he traído Lo ha traído La compañera Pero bueno Esto es a nivel nacional ¿Vale? Podemos Bueno Déjalo ahí Podemos Podemos hablar A nivel A nivel regional También Donde nosotros Lamentamos Que no salgamos De los 100.000 parados En Extremadura O sea Esto que viene a demostrar Una auténtica Inutilidad De política De empleo Del gobierno Regional O sea Si a eso le sumas El despropósito Nacional O sea ¿Qué estamos haciendo En Extremadura? ¿Qué estamos haciendo? La verdad que Estamos negando Es un tema más preocupante O sea Estamos Estamos negando O sea El gobierno Tanto Extremeño Como Nacional Está negando La realidad Y Negar esa realidad Es No atajar Los verdaderos problemas Que tienen los extremeños Que es el desempleo Y nada más que añadir Fernando Nos quedan cinco minutos Bueno pues Yo voy a ser rápido Aunque no lo creáis Yo también Vamos a ver Son datos malos Si ya lo dijo ayer El portavoz Del grupo Y del Perdón El portavoz del PSOE Juan Antonio Son datos malos Y nosotros Cada vez que salen los datos Siempre lo decimos Son datos malos Y en los que hay que seguir trabajando Pero Venimos de donde venimos Con el PP eran 138 Así que lecciones por parte de la brecha Ninguna Pero ninguna 138.000 Parados Con el señor Monago Y los datos son Que los puede ver la gente Se puede meter uno en Google Y ver los datos de la EPA Por mucho que vaya de Zip y Luca Ahora que los quiere maquillar Pero más allá de esto Hace falta estabilidad Y si seguimos en la situación De inestabilidad Sin gobierno A nivel central Que dé A las empresas Que en definitiva Son las que generan empleo Cierta estabilidad Para poder implantarse Implantar nuevos proyectos Nuevas oportunidades Pues lo vamos a tener complicado No podemos pensar Que todo el empleo Lo tiene que generar La administración pública No Muy bien Me alegra escucharlo Me lo has escuchado Me lo has escuchado Más de una vez Sí Pero a quien no se lo ha escuchado Ha sido a tu vicepresidenta Que dijo que Que sí Dijo que Que la administración extremeña Era la gran empresa Paquín que está más malo Estoy malo Mi vicepresidenta Os guste más o menos La vicepresidenta De todos los extremeños Hasta la tuya Efectivamente Claro que sí Efectivamente Así que vamos a seguir Por la senda De reducción de desempleo Que es lo que a la gente le interesa Y a lo que a la gente le preocupa Le interesa saber a la gente también Que la subida de paro Es la mayor Desde el año 2012 Ese es un dato De la serie histórica Y también le interesa A la gente saber Que cada vez que gobierna El PSOE Se sube el salario mínimo Se mejoran las condiciones laborales No con el PP Y no con el PP Que por ejemplo Ahora te pueden echar En Extremadura Te pueden echar a la calle Por estar malos Claro son estas cosas Mira que yo me he hecho Yo me he hecho los deberes Antes de venir Os doy las cifras Que lo estoy mirando Entre mogollón Ha subido El paro en 3.310 Extremeños Hablo de Extremadura Y baja la afiliación En 2.740 Dime la tasa interanual En todos los sectores Dime la tasa interanual Que seguramente también te la has preparado De esos 3.310 Mil Algo más de mil 1.016 me parece Son del sector agrario Es decir Del campo Esto preocupa Porque uno de cada tres Nuevos parados Del campo Y luego queremos luchar Contra la despoblación Al final El campo en Extremadura Es el eje central Y es el que fija Población rural Porque si no hay trabajo En el sector agrario La gente va a emigrar A las zonas urbanas En el sector privado Lo mismo Destruyendo Empresas pequeñas Y autónomos Hay 420 autónomos menos En industria El paro sube Un 8.05% En construcción Sube el 1.68 En servicios El 3.93 En todos los sectores O sea No se libra Casi 5.000 afiliados Más en la seguridad social Que el año pasado Baja Y 4.000 Que unas 4.500 Pedro déjame Hombre Más empleadas Que en relación Al año pasado En octubre Ha bajado La afiliación Juvenil De menos De 25 años Pedro 1.795 Jóvenes Menos afiliados A la seguridad social Y escucha Esto te va a gustar Mira Desde junio Julio 140.000 parados Con vosotros Pedro Desde julio De 2015 Que entró El gobierno De Fernández Vara Un 21,15% Menos De jóvenes Afiliados A la seguridad social 4.890 Casi 40.000 parados Menos que con vosotros Sí, sí Resumen Esa es la realidad Y por eso Estamos donde estamos Y vosotros Los datos Son evidentemente Malos Son demoledores Peores aún Que la declaración De Ábalos Que es Reírse En la cara De todos Son frases Desafortunadas Que pueden tener Cualquiera Bueno déjame Que quedan dos minutos Dijo literalmente Eso Sí, pero déjame Que quedan dos minutos Si la frase es horrenda La mire Es por donde la mire De los 100.000 parados Además Más de 60.000 son mujeres Que lo enlazamos Con lo anterior O sea que los datos son Muy pero que muy malos Y yo aquí me parece Que es uno de los temas Como decía Fernando Más importantes De los que tenemos que hablar Que son las políticas de empleo Y la situación de desempleo Que viven Muchísima gente Y ahora además Viene según los expertos Una desaceleración Y la precariedad Sí, una precariedad Una nueva crisis económica Nadia Calviño va a ser la nueva Según ha anunciado Va a estar al cargo de la economía Ya la ha felicitado Ya la ha felicitado Ya la ha felicitado La nueva vicepresidenta Que Carmen Calvo Le debió dar un chungo En ese momento La ha felicitado a Nabotín No la ha felicitado a los sindicatos O sea que Por ahí van los tiros Por eso es importante Ya que Joaquín ha hecho el minuto de oro Que en las elecciones Que vienen Ya en unos días Es importante que Unidas Podemos Esté fuerte Porque si el PSOE Y a la vista están en el debate Tiene la capacidad Y los números dan De pactar con sus derechas Tanto con el PP Pidiendo la abstención Como si el PP fuera tonto Y Ciudadanos Va a pactar con la derecha Que unidos estés fuertes Depende De que haya un gobierno Progreso No, esto sí lo ha dicho Pero os lo digo yo Francia Dice que se vote A Podemos Aquí dice Que se vote a Ciudadanos Piruca Que se vote al PP Ahí está Y Pedro Que se vote al PSOE Y yo digo que vote cada uno Lo que le dé la gana Pero que voten Que vaya a votar Pero que voten Y que este fin de semana Vayan al parador A unirse a ese mercadillo De la lucha contra el cáncer Eso también Eso sí Desearle una feliz jornada Desearle unas buenas elecciones Que haya paz y tranquilidad Y que Como se suele decir Al que Dios se las dé San Pedro bendito Se las bendiga Y el próximo miércoles Ya vendremos sin encuestas Ya vendremos con datos Ya vendremos A C de gobierno Nada Desde Radio U Vendremos más suave Le deseamos Lo mejor De lo mejor Y lo principalmente Lo principal Para mí Es tener a estos cuatro Que es un auténtico Porquer de políticos Que son envidiables No, lo mejor Tener esa lupa Puede venir, Fernando ¡Gracias por ver el video!